Adachi Ishimamura 0.99 Autor Itoma Iruma Yo creí que básicamente era un adulto cuando ingrese al bachillerato. Obviamente, estaba un poco equivocada, pero fue entonces cuando me di cuenta de que no soy una persona muy sociable, o quizás solo me quise convencer a mí misma de eso para poder huir y nunca tener que lidiar con las cosas que me molestaban. Y ahora, aquí estaba yo, una estudiante de preparatoria con una perspectiva bastante fría y apática del cómo es en realidad crecer y madurar, buscando refugio en el segundo piso del gimnasio de la escuela, para no estar en el salón de clases, con lecciones destinadas a prepararnos para nuestros futuros brillantes, y también para no ver a mis compañeros de clase luciendo excelentes y apropiados, sentados en esas sillas cuadradas. Aquí en donde estoy, el techo se interponía entre el cielo y yo, ese cielo que debería haber dejado atrás el verano y haber atrapado el aire caliente y húmedo debajo. Este calor brotaría profundamente dentro de mi uniforme con el menor encogimiento de mis hombros, dejándome en un estado de incomodidad por mucho tiempo. Desde que dejé de ir a clases, tuve esta sensación surrealista de que de alguna manera había detenido incluso las estaciones. Partículas gruesas y polvorientas rozaron mis dedos mientras trazaba las partes del piso que los trapeadores y las escobas nunca alcanzarían. Fue aquí, en este espacio y tiempo detenidos, donde conocí a Dachi. En los últimos días de verano, nuestros encuentros están impregnados de cierta energía apática. Las dos nos quedamos en el gimnasio como musgo pegado a una roca. Oye, a Dachi. Sí, el aire caliente me secó la parte posterior de la garganta cuando abrí la boca para inhalarlo. Se sentía como tener muchos problemas para levantarte y tratar de saciar la sed. Quizás por eso no hablamos mucho. Éramos holgazanas modelo en todo el sentido de la palabra. ¿Tus padres saben que faltas a clases? La pregunta me vino al azar. Y solo se lo dije a Dachi, quien desvió la mirada hacia la pared. No sé, casi nunca hablamos en casa, murmuró, su voz carecía de interés. Era como si estuviera viendo la escena desde la distancia, sus ojos sin vida simplemente siguiéndola. Como si no valiera la pena pensar en eso. Quizás ella realmente no tenía una relación estrecha con su familia. Pasamos mucho tiempo juntas, pero nunca hablamos de estas cosas, así que nunca tuve ni un poco de interés en saber cómo era la vida privada de ella. No es que sintiera un fuerte deseo de averiguarlo, de todos modos. Compartimos el mismo espacio, pero eso es todo. Como un par de peces en el mismo tanque. Tenemos uno en casa con peces que cuida mi hermanita. Pero, los peces realmente no piensan en los otros que están allí con ellos. ¿Realmente no sienten la necesidad de llevarse bien y ser amigos? Supongo que nunca observaré lo suficiente como para leer sus mentes, no importa cuánto mire dentro de su tanque. ¿Y tú, Shimamura? Me preguntó de vuelta, casi por obligación. Sí, lo descubrieron. Me han estado molestando desde entonces. Ya ni siquiera me prepararon el almuerzo. Y odiaban mi cabello, a pesar de que estaba tan emocionada de teñirlo. Uh-uh. La conversación se apagó con su única respuesta a algo indiferente. Así fue siempre. Bueno, supongo que volvería a clase si quisiera una charla divertida y animada con un compañero de clase de todos modos. Nos quedamos calladas. Pero no como en invierno cuando los sonidos se desvanecen en la nieve, el espacio alrededor de mis oídos se sentía pesado. Como si los sonidos no se hubieran ido muy lejos, pero fingían no notarlo. Sin embargo, no fue exactamente un silencio tranquilo. Me irritaba. Pellizqué y tiré de la orilla de mi falda y solté un profundo suspiro. Bueno, lo que sea, comencé a decir, pero luego me rendí. Estar allí no era exactamente incómodo, pero temía que me echaran de nuevo si me sentaba y no hacía nada. No por un maestro, sino por una molestia mucho mayor. Sí, el aburrimiento puede llamar a la puerta. El aburrimiento supura en la ociosidad. Por definición, quedarse en cualquier lugar significa abandonar cualquier tipo de flujo. Piscinas de agua cubiertas de lodo a tu alrededor mientras te hundes, hasta las profundidades. Y si no quieres que eso suceda, todo lo que puedes hacer es moverte, incluso si eso significa tirar de una polea que no te llevará a ninguna parte. Levanté la cabeza mientras esos pensamientos pasaban por mi mente, y mis ojos se posaron en las patas de una mesa de ping-pong que estaba parada en el lugar. Estaba desplegada y lista para usarse, pero también lista para tirarse a la basura ya que nadie ha venido a usarla. Nuestra escuela ya ni siquiera tenía un club de ping-pong. Si no lo hubiera tenido en el pasado, es posible que no hubiera conocido a Adachi en absoluto. Adachi se puso de pie. Pensé que tal vez se iría a casa, pero dejó sus zapatos donde estaban. Además, no se dirigió a la salida y en su lugar se acercó a la esquina del gimnasio. Me pregunté qué estaba haciendo y distraídamente miré mientras levantaba una caja de cartón. La envolvió con sus brazos y la llevo a donde yo estaba. ¿Qué es eso? ¿Paletas, pelotas y esas cosas paletas? Adachi comenzó a sacar los artículos de la caja y a alinearlos sobre la mesa. Me paré, curiosa, y vi raquetas y pelotas, tal como ella había dicho. Todo era equipo de ping-pong. Había una red, el equipo y todo lo demás que necesitabas para jugar. Una nube de polvo surgió de la caja que debe haber estado sin usar durante años. Empecé a ahogarme incluso antes de inhalar algo. Adachi terminó de colocar todo mientras yo estaba allí, sacudiendo el polvo y diciendo, oye, ¿quieres jugar al tenis de mesa? ¿Te refieres al ping-pong? Yo pregunté, ¿por qué usaste el nombre comercializado? No hay razón. En realidad, ni siquiera sabía que era una marca registrada. Pensé que así lo llamaban todos. Estaba impresionada, pero Adachi comenzó a dudar de sí misma y dijo, supongo. Más o menos lo que podrías esperar de dos solitarias en el límite. Pero podemos dejar eso de lado por ahora. Pensé que la sugerencia era un poco inusual por venir de Adachi. O en realidad, sugerir cualquier cosa, mucho menos la idea de moverse, se sintió inesperada. También dudé si realmente conocía a Adachi lo suficientemente bien como para decir lo que contaba como inusual, pero también podemos dejar eso de lado. Quizás Adachi captó las mismas vibras y eligió moverse. Después de todo, éramos compañeras de clase, y ambas habíamos vagado al mismo escondite de todos los lugares posibles. Probablemente vimos las cosas de manera similar, lo que tenía sentido. Podría ser por eso que nunca se sintió como una obligación estar cerca de ella, un poco tarde para mí, pero finalmente me di cuenta de la razón por la que me gustaba estar aquí. El rango en el que ella eligió moverse también se sintió bien por alguna razón. Ella no se obligó a sí misma a ir hasta el exterior o incluso al primer piso del gimnasio. En cambio, se acercó a la mesa que estaba justo frente de nosotras, como, no puedo explicarlo realmente, pero ese nivel de energía estaba en el punto. Me gustaron esas cosas de ella. Pero, hum, no tenemos que hacerlo si no quieres. Adachi comenzó a retirar la oferta, yo había tardado demasiado en responder. Habría sido fácil descartarlo como demasiado trabajo, como siempre. Pero ya me había levantado, así que pensé que mejor podía intentarlo. La gente tropieza con los guijarros más pequeños y camina millas sobre un juego perdido de piedra, papel y tijeras todo el tiempo. No siempre tiene que haber una gran razón para hacer algo. Podría ser divertido, cualquier cosa para evitar que el aburrimiento se apodere de nuestro santuario. Quizás pasar una pelota de ping-pong entre nosotras no sería tan malo. Vaya, es tan pegajoso. Eh, uh, tienes razón. Comentamos cómo se sentían las raquetas abandonadas durante mucho tiempo en nuestras manos cuando nos posicionamos a los lados de la mesa. Adachi fue al lado que mira al gimnasio y yo me quedé de espaldas a las ventanas. Jejeje. Un poco brillante. M. R. I. Complacida con mi decisión de dejar el sol detrás de mí, el rostro de Adachi brilló con reconocimiento una vez que vio mi estrategia de batalla, y entrecerró sus ojos. Sus pestañas parpadearon mientras intentaban protegerse de la luz del sol que llegó a raudales. Quiero decir, probablemente necesitarás mi desventaja, ella respondió con valentía, bajando sus ojos y sonriendo. Quizás tenía algo de confianza en su juego. Después de todo, ella había sido la que sugirió el partido. En cualquier caso, no era como si yo tuviera la ventaja total. Específicamente, mi espalda y mi cabeza estaban ardiendo. El verano debería haberse ido hace mucho. Entonces, ¿qué le pasaba a este calor? ¿Había alguien enfocando toda la luz del sol en mi espalda con una lupa o algo así? Hice girar mi cabello entre mis dedos mientras me giraba para comprobarlo. Escuché la pelota caer sobre la mesa, pero decidí no dejar que me afectara y me permití sentirme atraída por la luz. Refugiada en este enclave oscuro, miré hacia algo más brillante. Miré a lo lejos como si anhelara algo en un mar de contradicciones. Las nubes que estaban el cielo me hablaron de la estación y el viento. Shimamura, ese es un punto para mí, ¿sabes? Ante las palabras de Adachi, finalmente me di la vuelta. Miré en la dirección que estaba señalando como si dijera ahí, justo ahí, y vi una colorida pelota de ping-pong rebotando hacia la pared. Corrí tras ella, la atrapé y solté una a. Mientras adoptaba una pose dramática. Adachi me miró girando la raqueta y pasándola de un lado a otro entre mis manos, se rió y dijo, eres rara. Quizás no sería tan malo ser un poco rara. Un pequeño cambio podría hacerme bien. Rara, eh. Está bien, te mostraré lo que es raro. No sé cómo, pero voy a intentar una bola curva. Balanceé la pelota de ping-pong en la palma de mi mano y despejé mi cabeza. Un torrente de sonidos de cigarras continuó flotando desde el mundo exterior, llevando consigo los últimos resplandores del verano.